Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Yo soy JaviLiyu, bienvenidos al episodio 36 de 7 Days to Die, Starvation Mod, dificultad insane. Esto hay que remarcarlo siempre porque quieras que no, es un poco la base de esta partida. Pues aquí estoy con mi Tool and Die Set en la mano. Bueno, es una bolsa realmente, es una bolsa, pero esa bolsa contiene unas piezas mecánicas que me van a venir de lujo para poder hacerme de una vez por todas la mesa de armas, para poder ensamblar y desamblar armas, que me habéis dicho que en el mod, bueno, ya lo aclaramos, en Starvation no hay recetas de armas, sino que todas se ensamblan y desensamblan en la mesa de armas, ¿vale? Y me habéis dicho mucho en los comentarios que si 4.000 y pico en la cesta de la moto, yo no lo veo, no veo por ningún lado 4.000 y pico de moneda en la cesta de la moto. Pero, madre mía, el entusiasmo, me pudo el entusiasmo, la verdad es que no lo vi, evidentemente no lo vi. Así que, pues sí, fue una paquetada por mi parte porque me, bueno, vendí, vendí esas piezas, ahora vendrá por el resto. Vendí esas dos escopetas más y, ah, claro, también es verdad esto de aquí, que yo tenía la duda de por qué está todo tan roto en estos bloques así tan lejos de la base, son por las escopetas. Ahora hablamos sobre eso, lo que vamos a estar haciendo algo en relación a las escopetas y a la defensa. Pues sí, las escopetas golpean a los bloques. Pues no, no, no me di cuenta con los nervios, el entusiasmo de decir, oh my god, he conseguido el Tulandai Set. Lo voy a dejar, de hecho, aquí. Sí, lo voy a dejar aquí de momento, ahora construiremos esa apreciada mesa de armas, pero claro, primero tengo que hacerle un sitio donde colocarla, porque a ver, seguramente será como esta que me la podré... ¿What? Estoy dejando pulsado la E, pero no me aparece la mano para llevármela. Sí, iba a decir que era... Ahora, ¿por qué no me puedo llevar ninguna de estas mierdas? ¿Eh? Yo tengo aquí... Tengo aquí... ¿No tiene puesto yo un bloque de reclamar territorio? ¿Qué pasa? ¿Qué me quiere decir? ¿Que no llega aquí la influencia o qué? Si yo lo doy aquí... ¿What? Hostia, me acabo de rayar un montón ahora mismo, porque no estoy bien. Parece que aquí dejé... En este dejé gasolina haciéndose, ¿eh? Lo que pasa es que esto se ha vaciado. Pues eso yo pensaba que... ¿Por qué no puedo coger ahora mismo...? A ver, ya, ya... Acabo de empezar a grabar, pero ya me estoy recién levantado aquí. Igual ya mi cerebro no está carburando y algo falla. Eso es, por aquí dejé gasolina. ¿Se ha hecho toda o falta algo? No sé, puse ahí los bidones. Pues eso, chicos. ¿Qué? ¿Por qué no puedo recoger las cosas? Dejo pulsado la E para que me aparezca la opción de la mano para llevármelo. Pero ahí no me aparece que estoy haciendo mal. La he pulsado... ¿What? Ahí no sé, ya veremos qué ha pasado. Bueno, imagino que ahora ya me iréis dejando comentarios al respecto. Pero no sé qué me está pasando, que no puedo llevarme las cosas. ¿He perdido la influencia de mis bloques de reclamar territorio o algo? ¿O qué? ¿Cómo va esto? Yo tenía por aquí, de hecho, uno. Ahora no puedo recogerlo. Bueno, en fin. Avanzo que si no me atasco, voy a soltar todo lo que llevo encima. Aparte de las cuatro cositas que tengo en la moto. Y os cuento en detalle qué vamos a estar haciendo hoy. No me van a dar ni tiempo para dejar las cosas. La verdad, qué pesaditos. Acabo de empezar a jugar. Ya viene aquí la horda. Bueno, también el tiempo que ha tardado en llegar hasta aquí desde donde lo dejé en el episodio anterior. Pues nada, vamos a darle la bienvenida a estos penurias, ¿no? Bueno, voy a dejar esto al cual lo tengo. Vamos a subir arriba. No ha caído ninguno. No ha caído ninguno. Pero vamos a subir a darle la bienvenida, ¿no? A darle los buenos días. Hostia, es la luz de la moto, madre mía. Así también me despierto yo un poco y cojo así carrerilla ya para la partida de hoy. A ver, ¿quién hay por aquí? ¿Quién hay aquí en mi base? Vamos a ver qué está pasando aquí ya. ¿De verdad se ha cerrado? Creo que le he dado, ¿no? Sí. Lo que no quiero es que me hagan mucho destrozo en esta semirampa. No, mira, ahí están. ¿Veis que están golpeando allí en el de este? No quiero que me hagan mucho destrozo porque igual algo haré más adelante. Algo haré. De hecho, creo que más adelante, no mucho más adelante, ¿eh? Ya queda menos para ponerme a trabajar aquí arriba. ¿Veis que tengo todo esto aún muy llano? Solo hice la campana intractora. Nada más lo he iniciado, ¿en serio? Pues la idea va a ser facilitarles el acceso. Uy, para cuando pasen estas cosas ya gordas acertantes. Facilitarles el acceso, ¿vale? Yo pondré algún sistema para... Olé, ese nivel acá hay. Algún sistema para detener a las screamers para que no me la líen mucho. Pero a los que vengan aquí y se atasquen, pues sí, les voy a hacer una pierna así. Pues facilitarles el acceso para que puedan seguir de largo en todo caso. Porque si no han caído en el boquete, pues que sigan de largo y no me la líen. Así que seguramente desde este punto hacia arriba lo que haré será rampa yo de forma manual, ¿vale? La haré con hormigón. Seguramente ni siquiera la que es más llana, ¿no? La haré directamente hacia arriba, así rápido, rápido, rápido. Una rampa para que no me hagan estos destrozos. Porque luego es que si se va acumulando algo del tiempo, pues vamos a tener una... Vamos a tener un destrozo aquí en la montaña esta. Importante. De hecho, la montaña es lo que menos me gusta de la zona donde tengo la base, ¿eh? La esplanada me encanta. Es evidente, podemos aprovecharla, toda esta esplanada. Pero la montaña tiene sus problemas. Así que quisiera aprovecharla. La idea original es esa, ¿eh? Hacer rampa para que los zombies pasen. Luego ya veremos si no la aprovecho de otro modo. Pues bueno, lo que os decía. ¿Qué vamos a estar haciendo hoy? Lo que vamos a estar haciendo hoy, en primer lugar, va a ser dejar la defensa ya preparada para la siguiente horda. Aún nos queda un poquito. Va a ser el día 42. Tenemos la siguiente horda. Hay tiempo. Quiero adaptar un par de cositas. Ahora os comentaré ideas sueltas. Pero primero vamos a, hablando de sueltas, a soltar. Como oírlo, ¿eh? Las frases. Vamos a soltar aquí a estos dos machos. No sé si de aquí llego. Claro que sí, hombre. Toma, pedazo de macho. Y otro más por ahí. Venga. Ahí está el tío. Claro que sí. Vale, pues ahí tenemos dos machos más. Esto, 151-1. Seguro que lo estoy haciendo bien. Esto sigue igual, ¿eh? Aquí lo de los cerdos. Es un poco, un poco extraño, ¿eh? El throw, throw, throw. Aquí por lo que dice es eso. Colócalo cerca. Good stock of animal fit inside. Sí, animal fit. Que es lo que le hemos dicho. Es verdad que tampoco me dice. No me dice que coloque agua, ¿no? Pero me habéis dicho vosotros que tienen que beber. Pues yo que sé. O no me comen. O los tengo a dieta. O no sé cómo va esto. Cría están teniendo. Y de momento morirse. Pues, hombre. Imagino que algún cadáver hubiese visto. No lo sé. De momento vamos a dejar eso ahí. Eso simplemente lo quería dejar hecho. He recuperado el macho. Y de hecho ya tengo dos machos. Una maravilla. Por aquí dejé unos cuantos vasos. Y por aquí nada. Así que, la defensa. Vamos a hacer algunas cosas, ¿vale? He pensado. El principal problema que tiene. Y esto lo he estado discutiendo con muchos de vosotros. Discutiendo, no. Argumentando con muchos de vosotros en los comentarios. Hemos estado hablando sobre eso. Es el hecho de que, claro. La mayoría de cuerpos se pierden. Creo que es por la rampa. El cuerpo al quedarse en este bloque. En el bloque rampa. Desaparece. No se queda el cadáver. Tenía que lutearlo antes de que se convierta en cadáver. En corpse. En los pinchos en principio sí deberían quedarse. Aquí no habría problema. Pero que hay tanta acumulación de zombies en tan poco espacio. Es un 5 por 3. Son 15 bloques ahí. Más la rampa que ni cuenta. Porque el cadáver desaparece allí. Es un poco mierda eso, ¿vale? Entonces tengo que estar rápido a la hora de lutear, ¿vale? Si me vienen bosses. De entrada que no me la líen. Pero bueno, eso vamos a intentar. Vamos a pensar que no va a pasar. Ya veremos. Ya veremos lo que ocurre. La trampa está diseñada. La defensa está diseñada precisamente para eso. Para que los bosses no me la líen. Luego ya veremos, ¿vale? Entonces vamos a empezar por reparar lo que tengo. Porque tal cual lo que hay ahí se va a quedar tal cual está. Salvo la parte de arriba, ¿vale? Estos bloques de aquí. Los plates de hormigón. Los voy a sustituir por iron bars. Por rejas. Porque las escopetas lo que voy a hacer es que apunten hacia abajo. Lo podría hacer desde aquí. Lo podría hacer desde aquí simplemente limitándolo así. Más o menos limitándolo hacia abajo. Entonces no me golpearán a los bloques de atrás, se supone, ¿vale? Pero lo haré de otro modo, ¿vale? Voy a ponerlas más en altura. Que apunten hacia abajo también. Y entonces así, pues, tendría también más posibilidades de que el disparo le den la cabeza. Entonces así ahorraremos munición, entiendo. No sé, morirán antes posible. Las quiero poner más alto. Para eso tengo que cambiar estos bloques de aquí. Las quiero poner más alto y más cerca. Los voy a cambiar por iron bars, ¿vale? Este bloque de aquí no lo puedo cambiar. Es el que tiene que haber para que haga de tope. Así que vamos al lío. Bueno, en primer lugar vamos a revisar aquí la forja de acero. ¿Cómo va? De momento... Hostias, 1400 más de acero que puedo sacar de aquí. No va mal. También me habéis dicho que taladre el acero puglido. Que eso también da buena cantidad de acero. Y fijaros, por aquí tengo bastante acero para todo esto de aquí. No lo necesito, que esto sea de acero de entrada. Así que todo eso lo puedo... Madre mía, la escopeta la que está liando... Madre mía. Todo esto lo puedo taladrar y sacar todo este acero. Claro, es la escopeta también la que me ha roto esto. Tengo que modificar eso, ¿eh? Así que eso por un lado, ¿vale? ¿Y la escopeta para que no sea automática y dispare yo? Tengo que mirarme eso. No me gusta que haga tanto daño a las estructuras, ¿eh? Supone un problema. Amanece día 38. Tenemos tiempo de sobra todavía para las... Para prepararnos para la horda. Así que bueno, de momento nada. Voy a seguir sacando por aquí todo el scrap. Son 11 minutos. 11 minutos sacando scrap de acero. ¡Guau! Una cantidad brutal, la verdad. Vale, pues por aquí voy a dejar también en cola ya un poco más de acero. Me llevo el que tenga, porque lo voy a usar ahora para reparar ahí la defensa. Tengo por aquí algo más. Muy poco, ¿eh? Muy poco en comparación con lo que voy a gastar. Pues me pillo martillito. Y manos a la obra. Venga, voy a empezar a reparar. Primero el bloque este de... De un cuarto. 9.260. ¿Hasta qué punto merece la pena repararlo? ¿A partir de cuánto? Esto me va a gastar uno, ¿verdad? Sí. No, me va a gastar más de uno. 9.760. ¡Uy! 9.000. Bueno, voy a ver cuánto... Cuánto repara cada golpe. Cada golpe de martillo. Y si la cantidad que me va a reparar es menor a ese... A esa cantidad, pues no lo reparo. Y prefiero que me lo golpeen y ya lo repararé más adelante. Bueno, pues con cada golpe reparamos 250 puntos de vida, por así decirlo. ¿Vale? Así que si está como está en este caso ahora, ¿vale? Por encima de 9.750. No merece la pena gastar uno más de acero en esto. Porque estaríamos desaprovechando un poquito. Para el poquito de vida, ¿no? Que le falta. Así que nada más. Esto de aquí está tocadísimo, ¿eh? Así que 9.750. Para intentar aprovechar al máximo el acero. Porque la verdad es que no tengo mucho. Está saliendo a buen nivel ahí por la fragua. Pero a un ritmo bastante lento, es evidente. Así que, pues nada. Vamos a empezar. Ah, claro. Si tengo la... Sería tonto. Si tengo aquí la pistola de clavos. Veremos mucho más rápido. Supongo que esto reparará la misma cantidad, ¿no? Ahora lo comprobaré igualmente. Pues nada. Venga. Vamos al lío. Bueno. Mientras se va haciendo el resto de acero que me falta. Ya tengo todo el borde mejorado. Bueno. Salvo ya os digo ese pequeño punto de más, ¿no? A partir del 9.750. Pues ya está. Que se vaya rompiendo. Ya le ir reparando más adelante. Todo esto ya está. Pues 9.750. Hacia arriba. Que no me va cambiando la luz. Que tengo que malumbre aquí. Igual habéis visto un cambio de luz. Vale. Pues eso es 9.750. Aquí veis 9.760. Pues como está por debajo de 9... Por encima 9.750. Pues no lo arreglo. Ya se irá rompiendo, ¿vale? Y he ido poco a poco poniendo Iron Bass. Ahora seguiré haciendo. Pero es que me molesta bastante tener aquí las escopetas activas. Al igual que las trampas de dardo mientras me voy moviendo y pasando. Así que también es de sentido común que esto lo conecte con un interruptor. Así que, bueno. Lo que iba a hacer ahora. Pero digo. Os lo voy a enseñar para que lo sepáis. Así que. Un interruptor por aquí. Que no. De hecho he dejado apagado. Que simplemente va a estar en medio. Las conexiones que ya existían. Estaba conectado directamente antes. Aquí al... ¿Cómo se llama? No lo suelo usar mucho yo esto. A ver. Déjame que lo lea para hablar con propiedad. Electric Wire Relay. El Relay. Vale. Estaba conectado directamente al Relay. Pues he puesto por medio. Un interruptor. Ahora está apagado. De este modo. Ni las escopetas ni la trampa de dardo funcionan ahora mismo. Así que. Yo creo que así va a estar mejor. Al menos para estar trabajando aquí. O si no me interesa que esté encendida. Por lo que sea. Pues ya está. Una cosa menos. Sigo rompiendo por aquí. Os voy a hablar esa parte. Sobre todo por el ruido. Ahora os enseño el resultado. Hostia. Hostia. Un policía. De una skimmer que acabo de matar ahora. A ver si nos trae algo interesante. Aunque no he visto que haya mucho lucho interesante. Los policías. A ver tú amigo. Ven aquí. Ven que te reviente. Ya está. De dos. De dos golpetazos ha muerto. Bueno. Algo es algo. No está nada mal. Bueno. Bueno. Sí. Imagino que entre la caída. Y los pinchos que tiene aquí debajo. Pues ha llevado también parte del daño. Está bien. Está bien. Vale. Me ha gustado eso de tener ahí la escopeta. Y la munición de escopeta. Pues nada. Sigo aquí con mi trabajo. Venga. A limpiar todo esto. Ven aquí gordito. Que también desaparece el gordo. Es decir. Tampoco se me quedan los goreblocks aquí encima de los pinchos. Eso no debería ser así. Sigo sin poder recoger los objetos que están dentro de mi bloque de influencia. De hecho. A ver. Claro. Si veis. Se ha bugueado de algún modo. Porque veis que no tengo aquí la influencia. No me aparece en verde el recuadro. No sé qué ha pasado. Tiene un tiempo que aquí estaba el bloque de reclamar territorio. He retirado las camas que estaban tapándolo. Lo voy a recoger y lo voy a volver a colocar. Lo voy a taladrar. No lo voy a enseñar porque por el ruido. El ruido del taladro de verdad. Bueno. Voy a hacer simplemente una cosa. Voy a bajar el audio. Así lo hacemos juntos y ya está. Porque la verdad que lo del ruido del taladro de verdad. A ver si lo nivelan o algo. Pues lo voy a retirar con vosotros. Vamos a quitarlo. Lo volveremos a colocar y a ver si... A ver qué ocurre. Porque se ha bugueado, ¿no? Yo el perfil lo tengo igual. ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Davidillu, sí. Es el mismo nombre. Todo igual. Mi pelocho. Todo lo mismo. Así que no entiendo qué ha podido ser. Algo extraño, la verdad. Para quitar este. Ay, ¿por qué coloqué el otro? Ah. Vale. Solo puedo tener uno. Vale. Yo eso no lo sabía. Si es así. Yo la pongo este. Ya puedo recoger todo lo de esta zona. ¿No? Sí. Ahora sí lo puedo recoger. Pero me imagino que lo de allí. No. Que coloqué aquel bloque de reclamar territorio. Bueno. Podemos comprobar simplemente con esto. Hasta aquí nos llegaba el bloque. Eso es. Ah. Solo podemos tener uno. Vale. Pues no lo sabía. Yo pensé que podíamos tener más de uno. Pues nada. Simplemente lo que haré será quitar ese. Y lo pondré aquí más centrado. Y ya está. Lo pondré aquí en medio. Imagino que nos llegará hasta allí. Ahora contaré los bloques que son. Imagino que es desde allí. Bueno. Lo voy a contar. Ahora os lo digo. Os lo explico cuando lo tenga ya hecho. Antes de colocarlo en el centro. Que ya lo he marcado allí. Allí sería el centro más o menos de... Para que me llegue también para el moonshine. Por ejemplo. Aquí es lo que está más lejos. ¿Vale? Y si es... Y si puede ser... A lo mejor vosotros sabéis. Y ya me lo estaréis escribiendo. O... Ahora lo descubriré yo. Y si es por el hecho de que se están solapando los... Los campos de reclamo. ¿No? Son 20 bloques de distancia ya calculado. Y si lo coloco... Eh... Aquí. Los 20 bloques hacia allá. Digamos que llega justamente hasta el límite. Que sería aquí. ¿Vale? Que es donde yo ya no tengo influencia. ¿No? Aquel bloque que he colocado de allí me llega... Bueno. Aquí no lo vemos porque está la puerta y no me deja... No me deja verlo. Pero vaya. La puerta está igualmente a mí me estorba. Así que la voy a quitar directamente. Me llevo el hierro. Ya no la necesito. Pues eso. Como veis llega hasta aquí. Este de aquí ya no hay reclamo de territorio. Así que... No está reclamado este terreno. Así que 20 hacia allá. Es básicamente aquí en este hueco. Voy a colocar aquí el bloque. Este. A ver si ahora que no se van a solapar los terrenos... Sí que funciona. Que yo no lo sé. Entonces en principio. Pues eso. Aquí tenemos influencia. El número 20 sería hasta aquí. Pasa que ya no me deja porque estoy yo en medio. Está la moto. Y entonces ahora... Exacto. Ahora sí puedo... Ahora sí tengo influencia en todo el territorio. Era por eso. Vale. Pues bueno. Menos mal que me ha dado por empezar por ahí. Porque si no igualmente me lo hubiese dicho vosotros en los comentarios. Ahora ya puedo por ejemplo retirar la mesa de trabajo. ¿No? Correcto. Ya está. Problema resuelto. No sabía que no se podían solapar los bloques. Ahora ya lo sé. Este no está centrado. Tendría que poner aquí. Pero bueno. Como igualmente creo que hay que retirar todo el suelo de acero para obtener más acero. Pues bueno. Una cosa por otra. Vamos a darle aquí un poquito más de combustible. Y... Dame acero hombre. Dame más acero. Tengo mucho por reparar. Anda. Fijaros lo que me ha atropeado el biker este de otra skimmer más. Estos aquí son incesantes. Un machete. De hecho lo hago con vosotros en alguno de los comentarios sobre esto. Dice que se puede craftear en el World Bench. Que me parece que no. O con el NPC Smith. Creo que se lo puedo dar para que aprenda a hacerlos. Y al principio los hace de mal nivel. Pero luego pues va aprendiendo a hacerlos. Mira este cadáver sí que se ha quedado. No entiendo por qué los otros no. Imagino porque realmente sí que estarán encima de la esquinita. Pues fijaros. Ya tengo un machete. Está bien. Daño a entidades es poco. 11. Y a bloques tampoco es que sea mucho. 3. Pero bueno. Ahí está. Bastante mayor daño a bloques que no el cuchillo. Lo que pasa es que los cadáveres serían... ¿Qué sería? Tal vez. Bloques serían entidades. ¿No? Los cadáveres. Supongo que sí. Estoy ya trabajando en el segundo nivel de aquí de la campana interactora para sustituirlo por verjas. Todavía estoy dudando de dónde colocar las torretas. Creo que... Mire, voy a aprovechar que estoy grabando este clip para enseñaroslo. Voy a recoger esta, por ejemplo. A ver, digo que he quitado porque no se había ido. Ha tardado un poco en desaparecer. Creo que las quiero poner. La idea sería colocarlas, imaginaros, por aquí. Lo malo es que no les puedo dar la vuelta. No hay ningún modo de darles la vuelta. Ahí o tal vez aquí. Ya vería qué distancia. Vamos a probar de momento aquí. Le voy a llevar electricidad para poder enchufarla y ver lo que se ve desde la torreta. Tengo por aquí el wire tool. Lo vamos a llevar desde el motor directamente. De momento no pasa nada. Simplemente para verlo. Eso es. Nos metemos aquí ahora y nos metemos en la visión. Sería colocarlo aquí. El problema es que seguramente estos bloques de aquí que estoy señalando van a recibir muchos daños. Demasiado daño porque la escopeta golpea los bloques. Pero si lo pusiese así, aparte de que también vería a los que están aquí, si quito estos bloques también tendría más campo de visión. Si lo limito así, por ejemplo, lo podríamos probar. Creo que tengo algunas balas por allí que me dropeó el zombie. Aquí tengo dos encima. Por aquí no tengo ninguna, pero podría ser. Si tengo también los slag, podemos probar también con los slag. Creo que se los puedo poner. Y vamos a probar qué pasa. Voy a dejar que alguno caiga y que venga aquí a esta posición donde estoy yo ahora y a ver qué pasa, ¿no? Yo qué sé, por probar. Ah, no le puedo meter los slags. Solo puede ser munición de esta, ¿no? Pues voy a tener que hacer alguna más, entonces. Voy a hacer alguna y lo probamos. A ver qué pasa. A ver si, digamos, los mata rápido porque le dan la cabeza al disparo. Por probar. Vale, me he hecho para tener 10 cartuchos. No ha caído ninguno todavía. Vamos a... Esto tiene que ser apagado, sí. Vamos a meterle aquí los 10 cartuchos. Eso es. Se está apuntando como queremos. Y la encendemos, ¿vale? No sé si a mí me darán. Tampoco me tengo que acercar tanto a la defensa porque si no ellos me golpean. Lo bueno también que le veo detener esto en barrotes es que, veis, tenemos más visibilidades de arriba. También ellos tienen más visibilidades. Nos van a ver antes. Y así pues caen... Caerán antes. Creo que lo estoy escuchando... Hacia allí. Yo que estoy al revés, creo. Hacia allí. Lo estoy escuchando. Tengo que estar ya al revés para que veamos en dirección correcta. Vale, pues no lo sé. Yo voy a seguir trabajando en cuanto caiga. Espero... Me voy a poner por este lado. Yo sigo trabajando por este lado para que se venga hacia mí y a ver si la escopeta funciona. Espero grabar el clip a tiempo. ¡Eh! ¡Eh! Tenemos invitada. Venga, vamos a probar la escopeta. La he dejado apagada precisamente para poder hacerlo con vosotros. Vamos a venirnos aquí. Ahí está el rango, ¿vale? Vamos a encenderla. Preparados. Ahí la tiene, ¿eh? Ahí está haciendo. ¡Vamos al lío! De un disparo. Venid por aquí, chicos. Vengan por aquí. ¿Ya está? ¿Te ha quedado sin munición? No. A esa le costa un poco más, ¿eh? Ahí la vas la cabeza. Ahí la vas la cabeza. ¿Ya está? O sea, sin munición, sí. Bueno. Pues podría estar bien. No sé cuántos golpes están recibiendo estos o tal vez el suelo en sí. Este se ha quedado yo tonto, ¿no? No está golpeando nada. Estoy aquí. ¡Irgurta! Vale, mía. Vamos a ver si no se vale. ¡Hola! ¿A qué golpeas? Creo que a esto, ¿no? Que funciona a veces, nada más. Este sí que golpea. ¿Por qué golpeas ahí? No sé si me va a ser mejor retirar este nivel, este bloque de aquí y dejar que adelanten un poco más. Tengo toda la duda, ¿eh? Supongo que podría estar bien, ¿no? Aunque, bueno, igualmente si... Ay, no, no he luteado el policía. ¿Era este? No. Caché bien. Igualmente, pensándolo a las malas, si me rompen este nivel de altura y el zombie progresa un poquito más hacia adelante y ya se quiere poner a golpear este... Creo que este tiene menos probabilidades de tocarlo, ¿eh? Por cómo funciona esto de... De esto, de que se levantan aquí un poco en el bloque y no llegan. Este, bueno, este bug que estamos aprovechando, ¿no? En la defensa. Bueno, no lo sé. Puede estar bien. Ojalá pudiese poner la escopeta al revés para que quedase estéticamente mejor. De momento va a tener que quedarse así. Pero bueno, no está mal. Venga, quítase ahí. Ahora mismo lo voy a usar. Sigo con lo mío. Que no termino con esto nunca, madre mía. Yo creo que sí. Así me mola mucho más. Todavía no tengo seguro de si voy a dejar la torreta ahí. Porque estoy pensando en otra posible solución o modificación para el tema de la defensa. Y es arriba. En la parte que todavía tengo tierra. Es decir, justamente donde termina la campana hacia afuera. En todo ese borde. Colocar pinchos a lo mejor para intentar lisiar a la máxima cantidad de zombies. Entonces siempre me van a llegar lisiados a la base. Eso tiene su problema. Y es el hecho de que todos los zombies que vengan lisiados. O spider o perros. Sí que golpean el bloque este, ¿vale? Solo los que están de pie evitamos que golpeen. Igualmente los bosses no se lisian. Seguramente no. No se lisian. Así que... O corregidme si me equivoco. Porque yo creo que no se lisian. Entonces en principio esto es para evitar que los bosses entren, ¿vale? Esa es la idea. Con lo cual, si tengo a todos los zombies ya lisiados. Una vez que hay ganada la defensa. Lo que puedo hacer es tanto los dardos. Como las escopetas. O alguna de ellas por lo menos que disparen a este nivel de altura. Supongo que sí. Porque los zombies cuando van lisiados lo bueno es que la cabecita es que sobresale por aquí un montón. Es va a ser fácil golpearles. Y si son pues los dardos, por ejemplo. Porque de hecho me he fijado también que cuando el zombie está lisiado o está aquí en este bloque de altura. Se activa el detector de movimiento y esto dispara. Entonces el zombie en el suelo. Pero esto disparando no vale para nada. Entonces como mínimo creo que los dardos sí que los pondré a altura de suelo. Ahora haré pruebas a ver si los dardos golpean a este bloque o atraviesan. Igualmente golpearse el bloque se detienen ahí los dardos. Pero los dardos si no me equivoco no hacen daño a los bloques. A no ser que en el Starvation hayan modificado algo. Pues nada, lo que me queda por aquí ahora. Aparte voy a retirar este cadáver de aquí que no sé si llego. Creo que no. Creo que no. Bueno, en fin. Me queda reparar todos estos pinchos por aquí. Me han sobrado algunas Iron Bars. Eso está bien para más adelante. Pues nada, a reparar todos estos pinchos que los tengo hechos una mierda. ¿Qué pasa, Grandullón? ¿Qué problema tienes? Vamos a aprovechar. Qué sacer, qué sacer. ¿Tienes más cuento? ¡Ande, muérete! Vamos a aprovechar que tenemos aquí a esta señorita lisiada para probar lo que os digo de la trampa de dardos. Me la voy a llevar. Tengo que repararla primero. Me va a hacer falta Mechanicals y Electronics. Quédate ahí, quédate ahí, pequeña. No te muevas. Un segundín, ahora vuelvo. Mechanicals y Electronics para repararle y poder desmontarla. La voy a colocar a nivel de suelo y a ver si conseguimos que se muera, ¿vale? Venga, me llevo esto. No, tampoco. El palo. No pasa nada. Tampoco estoy escuchando que golpee... Que esté golpeando a nada esa señora. Perdonad por el ruido. Estoy gastando una de acero en la defensa. Madre mía, un montonazo, ¿eh? Vamos a colocarla por aquí. Vamos a copiarle la rotación aquella. Eso es. La colocamos aquí. Mira, de hecho se ha puesto justamente mirando donde diré que aquí la trampa. Tengo por ahí unos cuantos. Estoy haciendo un montón de dardos, ¿eh? Para esta horda. Como veis, hoy el día es preparándonos para la horda. Vamos a coger algunos cuantos. Simplemente para probar. Los metemos por aquí. Eso es. Vamos a enchufarla. Directamente como antes. Para probar simplemente. Vale, y vamos a darle a ver si recibe daño. Vamos a moverla para acá. Ven aquí, ven. Ven bonita. Guau, pero si recibiese daño en todo caso, ya debería estar muerta, ¿eh? No me está gustando. Creo que no, ¿no? No, creo que no. Vale, vale, vale. Para, 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 para. 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 Vamos a moverla un bloque más hacia afuera. A ver si desde, a lo mejor, cuando la señora asoma la cabeza hacia afuera, a ver si le damos. Ya por curiosidad, porque es que no, si no, esto no funciona, ¿eh? Vale, vamos a colocarla. Nuevamente. La pongo por aquí. Me copio la rotación de aquella. Y la voy a colocar, pero aquí. Eso es. Y andando hacia afuera. Vamos a enchufarla de nuevo. Y nada, repetimos la jugada. A ver si esta vez obtenemos resultados diferentes. Esto por aquí. Vale, ahí tenemos a la señora con la cabeza asomada. A ver. Ahí la ha dado. Ha sonado que la ha dado, ¿no? Ya veis que igualmente, aunque el dardo... El dardo llega hasta allí, pero al bloque no le hace daño, como veis, ¿eh? No, es que al bloque no le hace daño, como veis. Lo malo es que si yo me acerco más de la cuenta, pues me va a dar a mí también. Aunque yo no debería colocarme a esta altura. Regular nada más, ¿eh? Regular nada más. No me está gustando. Es que recibe daño. Pero la mayoría de dardos, no. La mayoría de dardos se pierden en el inframundo. En el infinito. No me gusta tampoco. No me gusta. No sé cómo colocar los dardos en esta trampa para que funcione esto, ¿eh? Bueno, si se me ocurre algo ya os contaré. Ya. Pero porque está justamente mirando hacia la trampa. Es decir, que hay que poner todo un borde de dardos para que en cada bloque daño un zombie le cubra, ¿no? Creo que aquí le está dando, ¿eh? Y tampoco os creáis, ¿eh? Y tampoco os creáis que ni siquiera haga mucho daño esto, ¿eh? Sí, ¿no? Sí que lo está dando. Pero imaginaos, tantos dardos en la cabeza y no se muere. Ahora te va a morir. Ahora te va a morir. Maldita sea. Demasiado poco eficiente esto de los dardos. Ya no solo para que les dé. No solo para que les dé, sino que también el daño que hacen es una porquería. Sobre todo comparado con el vanilla, ¿eh? Tiene mucha pinta de que esto está modificado. A ver, igualmente lo puedo ver. Aquí en algún lado. A ver. Dos dardos en sí que pone. Daño. No. Pone precio y demás. Y a ver en la trampa de dardos si pone el daño que hace. Porque es que eso, en el vanilla sí que hacían daño. Era una brutalidad. De hecho, era como por lo que sea te equivocase, te pusieses delante en un segundo. Un momentito acababas reventado. Pone aquí daño a entidades. Harness. ¿Qué no es eso? No. Tampoco pone el daño que hace. Eso le hay que mirarlo en los archivos de configuración. Pues igual hasta ni pongo dardos. Y mire que me ha hecho dardos, ¿eh? Mira que me ha hecho dardos. Como no les encuentro un modo de hacerlo. Para mí que ni los voy a poner. Los pongo arriba a lo mejor. Ya veremos. Fijaros, este bloque de aquí de acero. Si estos de aquí estaban más o menos bien. Porque ya os dije más o menos que 9,750 por encima no los estoy reparando. Pero este de aquí sí que está 8,800. Está bastante tocado y seguramente será de la escopeta. Vaya, seguramente. No me está gustando nada. Ya veis que he retirado todo, todo lo que tenía. Lo estoy retirando porque no me está gustando nada. De momento, como lo estoy dejando. Necesito darle una vuelta más de tuerca a todo esto. Posiblemente empiece a colocar ya cosas arriba también. Para que lleguen aquí abajo o que lleguen más tocados. O sobre todo que las escopetas no me destrocen mi propia base. Así que colocarlas arriba. Y aquí debajo, abajo, colocar simplemente dardos. En ese sentido, fijaros. Estoy haciendo por aquí más trampas de dardos. Voy a hacer un total de 5. Que es el ancho máximo que tiene la base. 1, 2, 3, 4 y 5. Creo que voy a colocar esos 5 trampas de dardos. Las voy a colocar, supongo que aquí. Porque tengo más espacio. Apuntando hacia allá. Supongo que a dos bloques de altura. Porque a esta altura de aquí hemos visto que. Eh... Hombre, podría colocar 10 trampas de dardos. Es que es demasiado, creo. 10 trampas de dardos. Una a segundo bloque de altura. Y otra a primer bloque de altura. Lo que pasa es que hemos visto que la trampa de dardos a uno de altura choca con esto. O sea, que al final no atraviesa. A menos que asume la cabeza por ahí el zombie. No va a hacer mucho. En cambio aquí sí que atraviesa. Así que aunque el zombie esté más atrás. Le va a golpear igualmente. Eh... Creo que lo pondré con un cable detector de movimiento. Pero lo pondré así. En horizontal. Ahora os lo enseñaré. O lo típico. Como dice un humorista español. No lo digo. Lo hago. No lo... Bueno, no lo cuento. Lo hago, ¿no? Pues eso. Creo que voy a colocar bloques... O sea, bloques no. Eh... Cables de detección de movimiento en esta altura. Aquí. Sí, sería... Sí, en esta altura de aquí lo quiero colocar. Eso, lo voy a colocar así. Aquí esto irá conectado. Así. ¿Vale? No llego. Espera, 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 espera. Ahora sí, ¿no? Ahí estamos. Irá electricidad. Pues se la puedo llevar directamente desde aquí, ¿eh? Tampoco pasaría nada. Así tenemos el cable más recogido. Eso es. Un poco ahí en la esquinilla en medio. Pero bueno, en fin. No voy a hacer aún... No voy a poner ahí algo simplemente para que el cable quede recogido así. ¿Vale? Ahí está el de detección de movimiento. Aquí se activaría cuando el zombie se pusiese aquí. Entonces las trampas, digamos, es para que sean más efectivas. Porque así las trampas que estarán en este bloque... A esta distancia... Se activarán simplemente con los zombies que estén aquí. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que yo no podré colocarme delante de las trampas de dardos... Para atraer a los zombies a esta posición. No podré. No podré. Estoy pensando entonces si tal vez hacer una cuadriculación de cables, ¿no? Para que decir... Cuadriculación. Es decir, este cable de aquí detecta este extremo. Hacer lo mismo pero en esta posición para que detecte este. Y así sucesivamente pero para que todos a la vez activen las trampas de dardos. Es un poco ineficiente porque a lo mejor el zombie está aquí. Está activando las trampas y también está activando la trampa que está aquí, ¿no? No lo tengo que pensar, ¿eh? Tengo que dar todavía una vuelta de tuerca porque todavía no lo veo claro esto, ¿eh? No lo veo claro. Los bosses ya verás tú que me la van a liar. Me parece una exageración, ¿eh? Lo de la escopeta y que me destroza la base. Así que lo tengo decidido. Las escopetas a tomar por... Ya me entendéis. Por lo menos dentro de la base, ¿eh? Dentro de la base, ¿eh? Sí, no las voy a poner. Las pondré arriba. Lo haremos en el episodio de hoy igualmente. Pero ahora os enseño... Pues estoy mirando en el suelo para que no veáis lo que he hecho. Ahora os enseño lo que he pensado en relación a las trampas de dardos. ¿Cómo quema la luz? Madre mía, ni nada de intermedio, ¿eh? Si las apago no veo nada. Si las enciendo está oscurísimo. Tengo que poner luces diferentes. Bueno, aquí ya se ve un poquito, ¿eh? Lo que voy a hacer. Voy a colocar dardas. Dardas. Lo que son los nuevos dardos. Las dardas, ¿vale? En cada extremo, ¿vale? Estos dos de aquí van a golpear a los que se coloquen aquí en este borde. Por un lado y por otro. Aquí igual. Voy a colocar uno aquí. El otro allí. Que ya he hecho hueco en la pared. Se pasa que se están fabricando los dardos. Las trampas. Aquí tengo una simplemente. Bueno, van poquito a poco. Ya veis. ¿Vale? Así lo voy a hacer. También por aquí. Lo mismo en este lado. ¿Se lo he colocado bien? Sí. También en este lado lo mismo. Los detectores los pondré a nivel de suelo. Porque como igualmente. Aunque los ponga a nivel de la trampa. De dardos se van a activar. Cuando el zombie está viciado. Pero subido aquí en el bloque este. Como ya lo hemos comprobado. Pues entonces me da igual. Yo lo voy a poner a nivel de suelo. Porque estéticamente va a quedar mejor. Así. Tal cual están aquí estos. Están también reparando todo lo que han destrozado las escopetas. Y así de ese modo. Pues recibirán el máximo daño. Estos de aquí son un poco. Reguleros. En el sentido de que están bastante lejos. Los dardos llegan. Tienen un alcance bastante largo. Llegan bastante lejos. Pero claro. Entonces. ¿Cómo hago yo para que a mí no me dé los dardos? Los he pensado. Luego arriba también. Aparte de colocar las escopetas. Que vamos a colocar. Y a lo mejor también alguna autotorre de esta. No. Una torreta automática. De que yo todo el rato iré agachado. Si voy agachado. No tengo ningún problema con las trampas de dardos. La mayoría de zombies van a estar lisiados. Salvo los que no pueden lisiarse. Como por ejemplo. Los bosses. O fuf con los bosses. O también los policías. No me suena haberlo visto lisiado. Los ferales sí que lo hemos visto lisiado. Bueno. En fin. Hay algún que otro zombie que no se lise. No pasa nada. Igualmente. Por un arma de fuego. O la propia ballesta. Podemos darles. No me olvido. Tranquilos. Que no me olvido de la mesa de trabajo. Pasa que hoy me he concentrado con la defensa en sí. Tengo que hacer la mesa de trabajo de armas. No me olvido de eso. Me llevo por aquí la trampa de dardos que me falta. Solo me faltaba una. Y voy a hacer los cables que necesito. Las trampas. ¿Sabéis cómo se rompe esto solo? He reparado todo ya. Necesito. A ver. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Cinco. Sí. Cinco wire post. Así que. A ver. Tengo materiales encima. Sí. Pero no se hacen aquí. Athletics level 70. Tengo que mirarme los niveles. Porque no estoy gastando en nada, la verdad. Wire post. Venga. Vamos a hacer cinco de estos. Correcto. Ahí estamos. Y venga. ¿Por qué no? Vamos a dejar haciéndose ya la trampa de... La trampa no. La mesa de las armas. Tengo por aquí el tulandai. Me pedí a hierro forjado que lo tengo encima. Mechanical, si no me equivoco. Que también tengo encima algunas. Sí. ¿Y qué más? Porque no sé si me falta algo más. Vamos a comprobarlo. Sí. Me falta algo más. Que son los muelles. Venga. Cojo los muelles por aquí. Vamos a ir haciéndola para que no se me olvide de colocarla en el episodio de hoy. Porque después de la alegría que me dio hacerla en el episodio de ayer. Dos minuticos. Vale. Tampoco tarda mucho. Sí. Mientras vamos colocando esto. Igual se me pasa un poquito de duración en el episodio de hoy. Alguno lo agradecerá. Otro no tanto. Pero es necesario porque hay muchas cosas por hacer. Muchas cosas por hacer. Esto por aquí. Este ya tiene. Este por aquí. La trampa de dardo que me faltaba la colocamos allí. Eso es. Perfecto. Y esta por aquí. Listo. Venga. Pues voy a terminar de hacer las conexiones. Y ahora en cuanto se haga la mesa de trabajo. Pues la colocamos juntos. Toma. Castañazo al aire. Y este por aquí. Madre mía. La que estoy liando para conectar las trampas. Ya las tengo todas conectadas. No como quisiera al 100%. Porque por ejemplo. Este cable de aquí. No debería encender nada. Pero. Ya estamos viendo que me enciende. Por ejemplo. Esta de aquí. ¿Verdad? Al pasar yo por aquí. Se me enciende esta. Que no debería estar así. Simplemente hecho eso así. O sea. O está así hecho de este modo. Para usar solo un interruptor. En el futuro lo puedo cambiar. Y usar más de un interruptor. Para solucionar esto. Hacerlo de otro modo. Traerle los cables por abajo. Que esa va a ser la clave. Pero como todavía no tengo abierto nada por abajo. Pues de momento se va a quedar así. Ya tengo puesto aquí. Para que cada cable active su. What? Me caché en 10. Pero si ya estaba esto. Ah vale. Vale. Lo tengo apagado. No me. No me. No te traes tú mismo. Abiluji por favor. Venga. Vale. Pues me olvido ya de esto. Que me ha dado un dolor de cabeza. Que madre mía. Voy a coger por aquí. Mi workbench de armas. La idea de un inicio para mí era. Tener una. Esto sigue sin estar ahí. ¿No? Tener una zona donde colocarlo. Vale. De momento no tengo todavía. Así que lo voy a colocar aquí. En este hueco. Porque no le tengo la mesa. La sala de armas. Vamos a llamarla. Y pondré. Tanto el workbench. Como lo podemos mover de sitio. En principio no hay problema. Si encaja. Perfecto. Aquí de momento. Lo puedo mover. ¿No? Correcto. Como lo podemos mover de sitio. No hay problema. Haré una sala solo para las armas. Donde colocaré el workbench. Cuando nos salga el de la munición. También lo de la munición. Colocaremos al NPC también. De las armas. Que estoy olvidando de los NPCs. Y es algo importante de este mod. Así que no puedo olvidarme tampoco de eso. Mucho tiempo. Así que. Bueno. Al menos tengo esto por aquí. Vamos a empezar. Lo primero de todo. Que es lo que más tiempo llevo esperando. Por hacer. Que es mi ballesta. Que de momento es el arma de fuego que uso. Imaginaros que mierda. El arma de fuego que uso. La ballesta. De a fuego. A distancia. Tengo esta por aquí. ¿Vale? Entonces. Vamos a ver. Porque alguna. Alguna pieza. Podría cambiar. Esta es la que tengo de mejor nivel. 373. 373. 300. Voy a fijar. Por ejemplo. En esta pieza de aquí. ¿No? No sé si tengo también. Aparte pieza suelta. De la ballesta. Podría ser. Esto no es. Exoesqueleto. Esto es de la M-TAR. No. M-TAR no. M-2. Bipot. Pues podría ser. Pero ahora mismo. No lo veo. Igualmente también podría ir armando por aquí. El resto de armas. Y a ver si alguna me da. A ver si me da alguna. Para el día de la horda. ¿No? También. Advanced crossbow stock. Advanced crossbow. Tenemos este. Aparte es de buen nivel. World Bench user manual. Necesito. Junque. El crucible. Y otro. Tool and Dice Set. ¿Pero para qué? ¿Para qué hace falta esas piezas? Repair tal vez. No lo sé. No sé. ¿Para qué hace falta esta herramienta? Como no hay nada aquí. A lo mejor tengo que craftear primero esto. ¿Papel? Voy a coger papel. Ya por ver qué es eso. Porque no. Todo esto es nuevo para mí. Así que si yo por aquí crafteo esto. Son las instrucciones. Por lo visto. Y ahora me las leo. No. No las puedo leer. Botón derecho aquí. No. No. Aquí no puedo hacer nada. Aquí no me aparece para leer. Y desde la mesa. Me aparece simplemente craftear. Y con esto. Scrap. No. Is it to assemble, disassemble and repair the firearms. Those operations are not possible unless you use this station. ¿Vale? Es decir. Que solo puedo usar la mesa para hacer armas. Pues no sé para qué vale esta mierda. Lo del workbench este. Weapon workbench user manual. Tiene pinta de ser porquería. Voy a poner aquí con putrefacción. Porque tiene pinta de que no vale para nada. No lo sé. Un poco extraño que te haga. Que me dejen fabricar eso. Y al final que no valga para nada. Igualmente lo he dicho. Voy a coger de aquí. El otro. Es este. Junto con este. Y si yo lo quiero reparar ahora. Y me vengo por ejemplo aquí. Por ejemplo. Y me pillo. Es donde la picholillo. Ya lo estáis viendo. Nivel 69. Deluxe. Trapa acá. Vamos a desmontarlas todas. Está una linterna esta. Fijaros. Ahora sí. Mucho más fácil. Aquí tengo todas las piezas ya ordenadas por tipo. Entonces en principio repararla. Esta la podría reparar. Lo que no sé si puedo llegar a nivel 450 con estas. No. Porque me está cogiendo el nivel de Gunsmithing. Vale. Gunsmithing. Lo tengo a nivel 2. Simplemente habrá que invertir ya puntos. Tenía un montón ahí guardados. Para poder subir un poquito más de nivel. Por lo menos las piezas de armas. Yo creo que sí. Que va a venir a cuenta. Va a ser interesante. También tenía la idea de eso de guardarme dos puntos. No es subir ninguno ni en weapon ni en tool ni en gunsmithing por ejemplo en este caso. Para comprarlas de buen nivel y luego ir reparándolas simplemente. Es otra opción. Pero claro. A ver. Aparte de eso. ¿Qué más tengo para gastar? Tendría que haber camello para no beber tanto. Pero bueno. No de momento. La de la reparación. El nut. Ni la estoy mirando. La verdad. Me queda por ahí. Bueno. Sí. Knife guy por ejemplo. Tampoco son muchos puntos lo que pide para recolectar más carne. De momento ni me preocupo tampoco por eso. Breaking and Entering. Si quisiera ahorrarme espacio de inventario y llevarme solo el arma como herramienta para abrir puertas y demás. De momento va a ser que no. En Bad Mechanics estoy ahí acercándome ya. 59 todavía no estoy a punto. Pero vaya. Va a llegar nivel 5 de 5. Son 25 puntos que debería guardarme. Las de la munición. Evidentemente necesito la receta de la munición. Así que voy a empezar comprando esto. 9 milímetros. La de la Magnum. ¿Por qué no? Ya que estamos. La de 7 de 62. Bueno. Me pide ganas misiles level 3. Así que eso seguro que lo vamos a comprar ya. Primer nivel. El 3. Me compramos también receta aquí de la 7 de 62. Toda la munición para poder ir haciéndola. Vale. Eso ya queda desbloqueado. Aquí como veis pues no estoy desbloqueando nada de esto. Las luces igual me harán falta. Pero bueno. De momento no. Tampoco de este. Es porque no voy a usar ningún tipo de plate. Y el Motion Sensor los he comprado. Así que tampoco. De las trampas de melee. Serían las Blade Trap. Que también las he comprado. De momento no. Igual más adelante sí que lo hago. Pero de momento no. Y las trampas de rango. Tampoco. Porque ya habéis visto que hasta las he vendido. Porque me sobraban. ¿Sabéis? El Do It Yourself. Es algo que. No sé. En Insulator. Si era así la única duda. Para hacer electrónicos componentes. Componentes electrónicos. Que me trabo yo mismo. Creo que no. Aquí estoy mirando. A ver así por encima. Pero bueno. Tenemos las específicas de cada arma. Por si quisiera hacer más daño. La de lootear más rápido. Esto no. Aquí todavía no me sale nada nuevo. Vuelve a amanecer. Madre mía. La del tesoro. Vale. Creo que no. Voy a subirme la de Ganesmithing. Vamos a subirnos por aquí. Unos cuantos niveles. A ver cuántos puedo. Cinco. Nivel seis. Nivel siete. Esto es cuatro cincuenta. Y de hecho. Nivel ochenta. Me pide. Si puedo. No puedo comprar más. Nivel ocho. Y ya está. Y estoy a cero puntos. Nivel ocho de Ganesmithing. Entonces. Y ahora yo sumo aquí esto con esto. Cuatro veinte. Sumo con esto. Cuatro treinta y tres. Y así sucesivamente. Podré llegar hasta quinientos cincuenta. Si no me equivoco. Ya según me vaya dando cada pieza. Así que voy a hacer esto con todas las armas. Cuarenta y cinco minutos ya de episodio. Se me está yendo de las manos un poquito. Así que nada chicos. Lo haré. Lo haré. Pero ya os lo enseñaré para el próximo episodio. Así que nada. Por aquí lo vamos a dejar chicos. Espero que os lo hayáis pasado bien. Si es así. Dejadme un like. Compartid el vídeo. Si sois nuevos. Suscribidos. Y nos vemos mañana en el siguiente episodio. Adiós. Family You.